Hoy nos encontramos en la Escuela Media del Quimil realizando un simulacro. Este permitirá un acercamiento a sucesos de emergencia que puedan ocurrir en el ámbito escolar. Nos encontramos en la Escuela Rural Santa Bárbara número 810, aproximadamente unos 30 a 35 kilómetros de la ciudad capital. Nos encontramos en la Escuela Martín Llanzón, en la localidad Pozo del Salado, departamento 25 de Mayo. Estamos ubicados en lo que es la Escuela de Concepción, en Islas de Tigre, en la primera sección. Dentro de las problemáticas y las necesidades que presentó la comunidad, la principal era que no tenían acceso a una atención sanitaria inmediata. No disponemos de auxilios en el caso nuestro, porque el CAPS de la zona funciona en turno mañana solamente y nosotros funcionamos turno tarde. ¿Pero por qué sobre todo esto? Porque nuestra escuela, al estar en la isla, al estar en un entorno de agua, el servicio de asistencia médica llega, pero tarda un poquito más que quizás en tierra. Por eso es fundamental el conocimiento de los chicos y saber resolver una situación problemática, una situación de salud de cualquier tipo. Estamos trabajando con la escuela para disminuir el riesgo ante emergencias y para fortalecer a la comunidad educativa. A partir de capacitaciones dinámicas, toda la comunidad educativa pudo participar de talleres como protección, género e inclusión, primeros auxilios y gestión del riesgo escolar. No solo trabajamos en lo que es primeros auxilios y herramientas en primeros auxilios, sino también en herramientas para reducción de riesgo. Herramientas como por ejemplo cartelería e indicaciones que se pueden dar ante un caso de emergencia para evacuar de la forma más apropiada. Bueno, creo que para nuestros alumnos fue una vivencia única, positiva, porque realmente no tenemos otra experiencia de haber vivido situaciones así en la escuela. La parte de primeros auxilios también fue para mí y creo que para todos los docentes, al estar rodeados de chicos, me parece que fueron de las cosas más importantes de este plan. Como decía, una de estas personas que han venido de la Cruz Roja se sentían que eran parte de la institución y nosotros también lo hemos sentido de esa manera. Gracias por ver el video.